El objetivo de la Reserva es hacer una propuesta de edición que se entregó en tiempo y forma a la mesa por escrito y que tengo entendido que está, bueno de hecho he sido aceptado por la promovente que está ahí haciendo grupos en una de las bolitas. Y lo que propongo es que hay un resolutivo tercero que diga la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de sus atribuciones auditen los recursos federales ejercidos y los que en este momento se ejercen en la construcción de la línea 7 del Metrobús. Si uno analiza el último informe trimestral de finanzas públicas y la cuenta pública de la Ciudad de México, se han utilizado recursos de deuda, que en este caso es federal también, y del fondo de capitalidad para la construcción del Metrobús de la línea 7. Cuando hay evidentes problemas de planeación, ayer se hace público el hecho de que Lina no autorizó de manera adecuada la obra. Entonces, me parece que también es importante que haya una revisión del ejercicio de los recursos para tener certeza que estos problemas de planeación no hayan afectado a la obra. Gracias. 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 Gracias.